Muy buenas amigos, soy el doctor Juan Blus y hoy os traigo una clase distinta. Hace unos días recibí un email de un alumno preguntándome en qué consistía el envenenamiento con cianuro y por qué los nitritos se podían usar como antídoto y la verdad me pareció un tema jugoso. A lo largo de la historia, en las películas e incluso en las noticias de actualidad, hemos escuchado casos de asesinatos en los que se envenena la persona con cianuro. Así que me pareció interesante dedicarle un espacio a este ilustre, a este insigne veneno de antes y cliché de ahora, puesto que si estás pensando en suicidarte, lamento decirte que es una forma muy desgastada ya por el uso y muy poco original. Pero veamos qué le hizo famoso al cianuro, cómo actúa y por qué los nitritos pueden usarse como antídoto. Así que empezamos. ¿Qué es el cianuro? La palabra cianuro hace referencia al compuesto que contiene el anión Cn- en su molécula, es decir, un átomo de carbono unido por un triple enlace a un átomo de nitrógeno. Lo encontraremos como cianuro de hidrógeno, en forma acuosa o de gas, o en sus formas cristalinas, como sales de cianuro de sodio y cianuro de potasio. Una de las sales más conocidas, el cianuro de potasio, es una sal inorgánica de color blanco muy tóxica y altamente soluble en agua y esto se ha utilizado para esconderlo en casos de envenenamiento. El cianuro actualmente es utilizado en el ámbito industrial, en la metalurgia, en la joyería, en el sector de la fotografía, para la fabricación de plásticos, así como insecticidas, fertilizantes, etc. Actualmente, la causa más común de intoxicación por cianuro es la inhalación de humo durante incendios de estructuras en lugares cerrados, pobres en oxígeno. También se produce por ingesta o exposición accidental en un accidente industrial. ¿Y por qué es tan popular? Porque es muy rápido y muy eficaz. El principal efecto letal de las distintas variedades de cianuro consiste en impedir que el oxígeno que llevan los glóbulos rojos pueda ser utilizado por las células. Como ya explicamos en la glucólisis, si no tenemos oxígeno como aceptor electrónico final, no se produce suficiente ATP y el piruvato no entra en el ciclo de Krebs, sino que entra en el proceso de la fermentación, produciendo lactato. Es decir, sí que habrá oxígeno, pero las células no lo podrán utilizar, con lo que disminuye el oxígeno, ¿dónde? Intracelularmente, dando una hipoxia citotóxica, resultando así un compuesto muy tóxico y potencialmente letal. Así, recordemos, hay oxígeno, pero las células no lo pueden usar. De hecho, ¿sabéis cómo descubren los forenses en una autopsia un caso de envenenamiento por cianuro? Porque observan que el cadáver presenta gran cantidad de oxígeno en las venas sin utilizar y una gran cantidad de ácido láctico producto de la fermentación. ¿Y existe cianuro de forma natural? En la naturaleza se encuentra de forma natural en las almendras amargas y en las semillas de distintos frutos, como las cerezas, las ciruelas, los albaricoques, melocotones y también en la yuca. Si se comen en exceso, por ejemplo, almendras amargas u otras semillas que contengan cianuros, los síntomas tóxicos aparecen en menos de una hora. En el caso de las almendras amargas, ¿cuántas almendras amargas hay que comer para morir envenenado por cianuro? Entonces, el individuo promedio debería ingerir entre un kilo y medio y tres kilos de almendras amargas para que éstas le causaran la muerte. ¿Y existe antídoto para combatir el envenenamiento por cianuro? Al paciente que ingresa con una intoxicación por cianuro, por ejemplo en un incendio, además de administrar oxígeno, tendremos como antídoto a la hidroxicobalamina o vitamina B12. Esta vitamina, administrada de forma intravenosa y a dosis altas, se une con el cianuro formando la cianocobalamina que se excreta por la orina. ¿Y qué le ha dado la fama al cianuro? ¿A qué personajes públicos acunó en sus últimas horas de vida? El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y su esposa, Eva Braun, se suicidaron en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín. Para el suicidio, Hitler y Eva Braun utilizaron cianuro. Buena parte de los oficiales del Tercer Reich que eligieron suicidarse utilizaron también este veneno, lo que hizo extender la leyenda de que se trataba de un tóxico rápido e indoloro. Y tal cosa es falsa. Es rápido y letal, pero no es indoloro. El cianuro provoca rápidamente parálisis respiratoria, convulsiones, sensación de quemazón interna y ahogo. Una sensación muy desagradable y dolorosa antes de morir. Hitler eligió el cianuro por indicación de su médico, a quien pidió consejo sobre una forma efectiva de suicidio. Previamente lo probó con Blondie, su perrapastor alemán, que murió en el acto. Después Hitler distribuyó ampollas de veneno entre parte de quienes le acompañaban en el búnker. En una suerte de justicia poética, Hitler se había suicidado con el mismo compuesto que había empleado para dar muerte a millones de inocentes en los campos de exterminio. Wallace Carothers, el inventor del nylon, se suicidó en 1937 en una habitación de un hotel en Filadelfia, bebiendo una mezcla de cianuro potásico con limonada. Y otro gran genio, Alan Turing, creador de la teoría de la computación y padre de la inteligencia artificial. Se quitó la vida en 1954 comiendo una manzana impregnada en cianuro líquido. Rasputín, el místico ruso Rasputín, o también conocido como el monje loco de Rusia, y cuya vida hemos visto en múltiples películas y obras de teatro. Rasputín fue un campesino nacido en Siberia que con una personalidad abrumadora y con sus ínfulas de sanador y creyéndose Jesucristo consiguió llegar hasta palacio. Según cuenta la leyenda, Rasputín tenía un miembro viril enorme de unos 30 centímetros y se dice que le gustaba presumir de ello. Actualmente podemos contemplar su pene en un museo erótico de San Petersburgo. Pero aquí trataremos el otro misterio que envuelve a este personaje, y fue en su muerte. Rasputín fue asesinado con pasteles y vino impregnados en cianuro de potasio. Así vemos que el cianuro es un veneno con historia. Desde Hitler, Rasputín, James Bond en alguna de sus películas, incluso el Doctor Who, o series como el Doctor House. Pero ¿qué relación hay entre los nitritos, la metahemoglobina y el cianuro? Vamos a verlo todo esto con más detalle en unos dibujos que os he hecho. Vamos a verlo. Hemos visto que se podía clasificar la hemoglobina según los polipeptidos de sus cadenas de globina. Distinguiríamos la hemoglobina A o del adulto, la hemoglobina F o fetal, etc. La hemoglobina también se podrá clasificar según el gas que transportan. Y esto depende del estado de oxidación del hierro de su grupo hemo. Distinguiremos la oxihemoglobina cuando la hemoglobina está unida al dioxígeno. La desoxihemoglobina cuando la hemoglobina no está unida al oxígeno. Hablaremos de carbaminohemoglobina para referirnos a la hemoglobina que se ha unido al CO2 o dióxido de carbono. Y hablaremos de la carboxihemoglobina cuando se une al CO o monóxido de carbono y puede llegar a ser letal a concentraciones altas. Hablaremos de la hemoglobina glucosilada, que será el resultado de la unión de la hemoglobina con glucosa. Y también hablaremos de la metahemoglobina para referirnos a la hemoglobina cuyo grupo hemo tiene el hierro en estado férrico o hierro 3+, es decir, el hierro está oxidado. Ya hemos dicho que este tipo de hemoglobina no puede unir el dioxígeno, causando hipoxia a nivel de los tejidos. ¿Y cuándo se produce metahemoglobina? Por ejemplo, se produce por una enfermedad congénita en la que hay déficit de una enzima concreta encargada de mantener el hierro como hierro 2+, pero también se puede producir metahemoglobina por la intoxicación de nitritos. Los nitritos se usan por ejemplo para salar carnes y la ingesta elevada de nitritos resulta tóxico. No hay que confundir los nitritos con los nitratos. Los nitratos inorgánicos se forman por la descomposición de los compuestos nitrogenados como las proteínas. Los nitritos, sin embargo, su alta ingesta, como hemos dicho, puede resultar tóxico. Y esta capacidad o poder oxidante del nitrito para oxidar a la hemoglobina en metahemoglobina lo podemos usar en nuestro beneficio. En medicina los nitritos se usan como antídoto en caso de envenenamiento por cianuro potásico. Mirad, el cianuro potásico lo que hace es impedir el proceso de respiración celular. Bloquea la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa necesaria para producir ATP, con lo que impide que la célula use el oxígeno que le llega y se forma hipoxia citotóxica y esto resulta letal. Además, al no regenerarse el nadache aumenta la cantidad de lactato en el organismo y el ciclo de cori se vuelve inútil. El cianuro potásico era usado, por ejemplo, por los prisioneros nazis como un medio predilecto y eficiente de suicidio. Esto era para evitar una muerte lenta y dolorosa mediante la tortura o para asegurarse de no llegar a ser interrogado y revelar información secreta. ¿Y cuál es el antídoto al envenenamiento por cianuro de potasio? Pues sí, los nitritos. La administración de nitritos transforma parcialmente la hemoglobina en estado hierro 2+, a hemoglobina en estado hierro 3+, es decir, la transforma en metahemoglobina. Y esta última, que no se une al oxígeno, sin embargo, sí tiene alta afinidad por el cianuro. Captará y retirará el cianuro que estaba bloqueando la cadena respiratoria, lo que posibilitará de nuevo la respiración celular. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que no os haya resultado demasiado compleja y si os ha gustado, suscribiros al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!